2 meses más de plazo fue lo que solicitó la defensa de Edgar Ociel N, el cual es acusado del matricidio en contra de Julieta N de 60 años a la cual le quitó la vida supuestamente al no estar consciente de los actos que realizaba. La defensa en este jueves manifestó que aún todavía quedaban pendientes que una vez perpetrados los dictámenes complementarios al de hoy se pueda determinar la impotabilidad de Edgar Ociel de comprobarse que en efecto no estaba consciente de lo que estaba haciendo al momento de agredir a su madre, por lo que se le otorgó el plazo a la parte defensora mientras que se realizan pruebas psicológicas para determinar la próxima audiencia y si es o no culpable, por lo pronto quedará en prisión preventiva mientras se determina su responsabilidad. Con imágenes e información Ulises Martínez, RCG Noticias. Gracias por ver el video.